sobre la tribuna también, sobre el monumento a las víctimas. Gracias, muchas gracias, buenos días, amigas y amigos de los medios de comunicación. Quiero comentarles que el día de hoy está listo el punto de acuerdo que vamos a presentar aquí en el Senado de la República para poder pedir al Ejecutivo Federal, al Presidente de la República, que suspenda la construcción del monumento a las víctimas que pretende levantar en el campo Marte y que se replantee tomando en cuenta la opinión de las organizaciones sociales y de familiares de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico. Que suspenda la tentación que tiene de que antes de que termine su sexenio él vaya a inaugurar ese monumento, que se pueda levantar un censo de víctimas del crimen organizado y sus nombres sean honradas en ese monumento y que los recursos destinados para la construcción de dicho monumento los asegure a través del instrumento necesario, a través de un fideicomiso, porque lo que no pedimos es que se deje de construir, sino que se deje de construir en los términos que se está haciendo con la tentación que tiene de quererlo inaugurar antes de que termine esta administración. Y a lo largo de esta administración hemos visto que en esta guerra contra el crimen organizado es una estrategia que hemos señalado con toda responsabilidad errónea. Cuando digo errónea estrategia en materia de seguridad, quiero dejarles bien claro que no me estoy refiriendo a la Secretaría de Seguridad Pública Federal ni a su secretario García Luna, porque a veces se ha confundido que cada que hablo de una estrategia errónea, parecía que me dirijo a una dependencia. No, quizá la Secretaría de Seguridad Pública ha hecho su trabajo como lo ha hecho Marina, como lo ha hecho la Defensa, como lo ha hecho la Procuraduría. El problema en materia de seguridad no ha estado ahí, sino en la desarticulación por falta de cabeza en esa estrategia. Me estoy refiriendo concretamente a la figura del Presidente de la República con toda claridad. Esta guerra que ha costado más de 60 mil vidas, creo que ha lacerado gravemente a miles de familias en este país y no podemos considerar el dolor que estas familias han tenido a lo largo de estos seis años por no saber si sus seres queridos existen, han sido secuestrados o simplemente no tienen ningún conocimiento de ellos. Todo esto no ha sido suficiente para poner punto final a esta estrategia y la sociedad civil organizada ha sugerido, le sugirió al Presidente que se pudiera construir un monumento para todos esos muertos en esta guerra con el objeto de siempre tenerlo presente y esperando que recordándolo así nunca más vuelva a suceder. Ha habido voces que se han alzado como la de Javier Sicilia, con quien estoy plenamente de acuerdo en lo señalado, en que este memorial es un desperdicio a las víctimas, que el proceso de memoria y reconciliación bajo el que se erige el memorial debe servir para recordar que la guerra y los miles de muertos producto de ella no deben repetirse en el futuro y no como lo ha reducido el gobierno federal a un simple acto administrativo al querer inaugurarlo cuando ni siquiera la guerra ha terminado. Lo define, y no encontré mejor definición para ello, como una fosa común al no contar con una labor de registro de víctimas y además acusa al Presidente de haber traicionado el compromiso de promover un proceso social que sirva de rescate al nombre de los muertos. Julián LeBarón afirmó que el gobierno desprecia a las víctimas al negarse a recordar sus nombres, que es un daño no solamente en lo material sino espiritual a todo el país cuando se pretende justificar las muertes con argumento como lo hizo el Presidente, de daño colateral. No podemos estar más en desacuerdo con esta situación y por eso hoy su servidor Omar Fallad, senador por inálogo del Grupo Parlamentario del PRI, presentaré este punto de acuerdo esperando sensibilizar al Ejecutivo Federal de que no es cosa de fiesta tratar de inaugurar un memorial que debe ser dedicado a tantas víctimas en este país. Muchas gracias por su interés. Senador, más allá de este memorial, ¿por qué hacerlo en Campo Marte cuando la gente no tiene acceso al Ejecutivo? Bueno, ya no quise referirlo porque si les empiezo a dar todos los datos que hoy van a conocer ustedes, el texto íntegro del punto de acuerdo aparece hoy en los documentos del Senado para que ustedes puedan conocerlo, y ya no quise referirlos, pero hay a quien le parece verdaderamente un sitio totalmente inadecuado, le voy a citar quien lo dice, Luis Enrique López Cardiel, que es el secretario técnico del concurso para elegir el proyecto de monumento, lo describió como una especie de nudo semidesértico en un borde marginal. Y hay otros que han dicho, ¿cómo es posible que este monumento se vaya a elegir en un campo que tiene que ver precisamente con uno de los actores de esta guerra? Más allá de calificarlo o no, se buscaba un espacio en donde la sociedad civil pudiera rendir culto a los caídos en una guerra que no son, como dice el presidente, efecto del daño colateral, sino que eran personas de carne y hueso que tenían hijos, madre, familia, y que han perdido la vida inútilmente en esta mal llamada guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nada más para prestar también el asunto, se han erigido, por ejemplo, monumentos al soldado desconocido, en este caso el presidente quiere erigir un monumento a las víctimas desconocidas, porque prácticamente los 60 mil muertos, pues si el 10% se conoce quiénes son, serían muchos. Sí, me parece que coincido, es una barbaridad el intentar erigir un monumento a la víctima desconocida. Por eso se pretende que esto sea una obra a más largo plazo, que no importa que termine el sexenio, si de veras el presidente tiene la voluntad de honrar a las víctimas, lo que debe de hacer es dejar los recursos que se sigan construyendo conforme lo quiera la sociedad, que se haga un censo de verdaderas víctimas y que entonces ahí puedan honrarse. Muchísimas gracias.